El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo el viernes que la visita del primer ministro húngaro Víctor Orbán a Moscú para discutir la paz tras su viaje a Kiev a principios de esta semana no fue coordinada con Ucrania. Recordamos que para nuestro Estado el principio de ningún acuerdo sobre Ucrania sin Ucrania sigue siendo inquebrantable y llamamos a todos los Estados a observarlo estrictamente. Esto fue lo que dijo el Ministerio en un comunicado. Ucrania ve su plan de paz de 10 puntos y la cumbre internacional basada en él como el único camino realista para poner fin a la guerra de 28 meses con Rusia.